Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré 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 Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz, te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz, te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré